Hola, hola, ¿cómo están todos? Les saluda Kim Fabin. Disculpen ahí. Bueno, antesita, muchísimas gracias. Primero, bien nada, a todos los que continúan apoyando el canal. Muchas gracias. Por favor, les insisto, les invito a dejar un comentario que yo les estaré respondiendo. Cualquier duda de lo que vean en mis videos, estamos a su servicio. Y bueno, les traigo una batalla con el señor Milo Divino Renacido. Una unidad que me ha costado bastante tratar de encontrarle esa cabida, ese uso que tuvo un tiempo. Pero bueno, aquí de frente ya de entrada hay dos counters muy fuertes. Entonces, Atena, que en esta ocasión no lo desescondió. Eso fue genial. Y esta Odiseo, que con su rebote también lo va a poder desesconder fácilmente. Y ahí también al señor Shijima, que bueno, con su Dispel también lo podría desesconder si él hubiese decidido de esa manera. El rival que se enfoca completamente en quitarme los escudos. Así que yo dije, bueno, no. Primera ronda no voy a volver a utilizar escudos estando un Odiseo. O inclusive dejarlo para segunda ronda. Eso se irá viendo poquito a poco. Él comienza de una vez despotenciando a mi Thanatos con las puertas de Buda a mi Shundese. Una decisión un poco extraña, no la entendí en ese momento. Y bueno, él lo que quería era bajarle suficientemente la vida para poderlo ejecutar. Ya mi Thanatos que gana la primera puerta. Shion que tiene ya dos. Aquí se ejecuta la primera contra Thanatos. Sigue la agresividad del contrario con parte de su Thanatos. Mi Thanatos que ya en este momento ya no va a hacer mucho daño. Pero por ahí está el señor Milo, que bueno, se desescondió gracias a Atenas. Es muy fácil de que eso pase. Y aquí vemos, ya segunda ronda, él tuvo la necesidad de poner un Revivir, si no me equivoco. Y no un Destrozo. Así que a veces es mejor dejar el escudo para Ronda 2. A ponerlo en la primera porque se va a gastar de todos modos el Destrozo. Y ya luego en segunda ronda se puede volver a intentar. Aquí pues Milo ya empieza a pegar en área. Que no es mucho el daño. El rival hizo una movida muy buena que fue darle un doble turno a su Atena. Ahí me ejecuta a Thanatos. Y de paso puede dejar a mi Saga Sapori también a rango ejecución. Y los ejecuta a las dos en la primera ronda. Y aquí se veía todo bastante complicado. Él con su Shijima le pone puertas a Milo despotenciándole el ataque. Sigue el Destrozo de parte del Odiseo rival. Y bueno, prefiere no poner curación. Bueno, a poner un poquito, bueno, a quitarme un poquito de sustain con el escudo. Está bien. Ya aquí Milo está en Antares. Así que empieza a hacer mucho daño. Aunque estén esas puertas. Él está pegando en área. Se limpia rápido las puertas por el hecho de que se mueve muchas veces. Como lo ven, ahí ya no tiene las puertas. Y él ahí empieza a hacer lo que tiene que hacer. Que es pegar, pegar y pegar. Odiseo tiene un revivir. Más curación. Eso va a ser constante durante el resto de la batalla. Con Shion sigo haciendo lo mismo. Poniendo el escudo. No me importa que genere energía. Ya el rival tiene la energía suficiente. Así que no importa. Pero él se sigue gastando. Ese secreto de Odiseo en quitar un escudo donde puede poner. Por ejemplo, una curación, un rebote, lo que sea. A veces enfocarse en quitar ese escudo de Shion tampoco es tan necesario. Por ejemplo, yo no lo utilizo tanto. Si veo que tengo el suficiente daño para poder irme por otros lados. No desperdiciar ese secretito que a veces puede ser utilizado en otra cosita. Y bueno, aquí vemos los datitos. En esta es el Milo Divino el que se lleva la mayoría del daño. Con casi dos millones y medio. Parte del rival fue repartido entre Thanatos y Perséfone. Y bueno, ahí tienen otra provita más al Milo. Espero les gusta, les sirva en especial. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.